Gabriel Menino, jugador del Palmeiras, hoy es tema de conversación en Portugal. Y todo por seguir la dieta de Cristiano Ronaldo. En declaraciones al medio local, Palmeiras Cats, las cuales fueron difundidas por la prensa lusa, el centrocampista de 22 años reveló que quiso probar la alimentación de CR7, pero sintió que iba a morir. Menino dijo que quería quedar igual que la estrella del Al-Nazar para recuperar la titularidad, ya que en la temporada 2020-2021 fue la tercera opción para su técnico Abel Ferreira. Así que empezó con la dieta del portugués, un huevo y suplementos para desayunar de nuevo, suplementos antes de entrenar. Por la tarde y antes de ir a dormir, pescado o carne a la plancha y ensalada para comer y cenar. Al día siguiente, fue llamado para el partido y enseguida notó los efectos. Estaba calentando y lo único que pensaba era, me voy a morir. A los cinco minutos de partido ya no podía seguir corriendo, necesitaba ser sustituido. Actualmente, Gabriel Menino es titular con Palmeiras, donde ha ganado dos Copas Libertadores y un campeonato brasileño. ¡Suscríbete al canal!